Aquí mueres como cosa roca, bebita la roca pa' subir la nota Todo el mundo alegre y en bacanería, te tapando fría hasta el otro día Hasta el otro día, hasta el otro día Todo el mundo alegre y en bacanería, te tapando fría Hasta el otro día, hasta el otro día Néstor, Brenda Sánchez es una mujer bastante experimentada y yo creo que ustedes están hartos de que hablemos de ella pero es que sencillamente la tipa da mucho de qué hablar En esta ocasión realizo una entrevista en el programa Hola Gente de Tania Baez y hace las siguientes declaraciones El titular es Hay que ser loca y vagabunda para que te reconozcan en el medio Bueno, Brenda Lo loca, ella lo es hace tiempo Vagabunda es lo que comentan por allí Entonces, no te recono... La teoría no aplica Y no te reconoce, entonces no entiendo Y no te reconoce La táctica a ti no te ha servido de nada Porque si no, ella puede ser... La más premiada en este país Porque ese reconocimiento que ella está conociando Si no, ella puede ser la más famosa del medio artístico Mira, ven acá, porque es cierto Palabritas, Brenda Sánchez Tú cuando dices... Oye, porque es que yo no sé realmente... Que cuál es tu problema Entre el cerebro y la lengua Yo realmente no sé qué transita por allí Pero yo te voy a decir algo Hay un cable pelado Tania Baez María Sela Milagro Germán Yagna Yagna Tavares Yagna y Paulino Son reconocidas Tú le estás diciendo vagabundas y locas Estas esas mujeres Porque es que yo no lo puedo entender Porque tú te estás poniendo en un lugar Yo creo que tú Te estás nivelando con Caroline Y con toda esta muchacha Que más bien tú le puedes dar clase O que pueden ser hijas tuyas Tú tienes demasiado tiempo en el medio, amiguita Entonces, cuando usted va a un programa Como el de Tania Baez Y te preguntan ese tipo de cosas Tú debes tener De verdad Raciocinio Debes pensar muy bien Lo que vas a decir El discernimiento Cuando tú comunicas, Brenda Algo Siempre se malinterpreta Y tú terminas diciendo Eso no fue lo que yo quise decir Entonces, yo no sé cómo Tania Baez A pesar de que dijo yerno Yo no sé cómo ella No te pudo rebatir esa Recuerda que Tania está en esa etapa de brutalidad Exacto Ella entró Ella entró Nuero ¿Pero qué dijo? Nuero Nuero Exacto Ya no se va a llamar Tania Baez Se va a llamar Tania Nuero Ñame Baez Exacto Entonces, yo no sé cómo Tania No te digo nada Porque tú le estás tirando Directico a ella Que son reconocidas Ahora Serán vagabundas Y serán locas Ella dijo que se va a dedicar Ahora mismo A pagar relaciones públicas Salir mensualmente En los medios de comunicación Escrito, periódico Entrevista de radio Como hace Tania Y como hace Lu García Eso va a ser en yaña Porque esta táctica La utiliza Tania Lu García Y Dafne Y Miralba Ruiz Brenda, más bien Dedícate a comer Eso va a ser ella Que va Dedícate a comer Más bien, mira El súper Yo creo que Mira, tú vas y le pides Un intercambio A cualquier cadena De supermercados del país Y por pena Por lástima Por vergüenza Te regalan la comida Yo estaba investigando Hace rato en Google Porque yo no sé nada De anatomía Y tal Y todo lo demás Aunque yo estoy veterinario Y yo sé cosas de animales A lo mejor Entonces estamos hablando En español A lo mejor mi conocimiento Aplica en este caso Pero no, en serio Yo descubrí en Google Que el cerebro es un músculo ¿Cómo? Sí Pero en el caso de Brenda Yo creo que el cerebro de ella Estaba compuesto por grasa Y como ella adelgazó mucho Y perdió la grasa Perdió el cerebro Ya entendí por qué Tania dijo nuero Una explicación Porque dice que bajó 15 libras De lógica Como Tania bajó 15 libras Entonces se volvió bruta también Entonces se le fue una parte ahí también Y todo lo demás ¿Qué? Muchacha Bueno, lo cierto Brenda Doña Brenda Yo la quiero tanto Como el haitiano Doña Brenda Sí Realmente Vuelves a meter la pata Con razón ya lo tengo hecho de melodía Porque hay que reconocerle Que independientemente De lo que sea Iván Ruiz Y de lo que dice Carolina Valenzuela Iván Ruiz Es una persona culta e inteligente Que mueve como cosa roca Bebita a la roca Pa' subir la nota Todo el mundo alegre Y en bajanería Te tapando fría Hasta el otro día Hasta el otro día Hasta el otro día Todo el mundo alegre Y en bajanería Te tapando fría Hasta el otro día Hasta el otro día Hasta el otro día